¡GON ZOMBIE APOCALYPSE! Y me desperté y dije, bueno, me desperté más temprano y dije, voy a grabar el juego antes de irme, así dejo un video subido, ¿no? Y resulta que mientras estaba en el proceso de grabar el video y tal, pues se me cortó la luz, o sea, cortaron la luz aquí en todo el barrio Porque iban a poner un post extra de luz, no sé, muy bien cómo irá ese tema, ¿no? Así que, bueno, me tuve que ir y no tenía luz para subir video ni nada Obviamente se me terminó apagando la batería del ordenador, duró lo justo y lo necesario y se terminó apagando Uy, no tengo espacio aquí, bueno, no importa El tema es que en el transcurso de la mañana me han literalmente bombardeado, bombardeado, de imágenes de que ya estaban los cofres Algo que yo no estoy viendo aquí A ver, no tengo ninguna noticia ni nada, los cofres, si no me equivoco, tenían que salir aquí Estoy pensando, tal vez es porque no actualicé, ¿no? Porque vamos, llegué a casa y lo primero que hice fue entrar al juego O sea, no me di cuenta de fijarme si había una actualización Así que voy a hacer un corte y voy a ir a ver si hay actualización ¿Esto está grabando o no está grabando? ¿Qué carajo? Ahí está, ahí está, ahí está Bueno, acá estoy, acá estoy Hice un par de chistes, qué bajones, qué bajones Hice un par de chistes que fueron muy buenos y no los voy a volver a decir Y resulta que cuando se me da por mirar Porque claro, es que no tengo el pincel puesto Voy a ponerlo, voy a ponerlo Porque cuando yo tengo el pincel puesto me lo pongo aquí en la cara Y... Y lo veo, ¿no? Al pincel, o sea, generalmente suelo tenerlo aquí al costado Y lo veo Y me doy cuenta que estoy grabando o no Pero recién estaba hablando y no estaba grabando nada Entonces Como ven que la ruedita, ven que aparece ahí al costado La ruedita vendría a ser esta, que marca el tiempo Y no suelo verla, la verdad, porque como que se oculta Y no la veo El pincel por ahí se me es un poco más visible Pero bueno, les estaba contando más o menos de que no tengo los cofres todavía Y de que para subir algo de contenido el día de hoy Vamos a hacer la review a Yamato Que bueno, lo acabo de eclosionar Que de hecho voy a venir aquí a repetir estos cruces ¿No? Ahí Que me dio un... Un panda Un panda Bien Eso va a ser otra porquería En unos 17 minutos Ya puedo repetir este otro cruce Y bueno, nada Y les decía que eso De que lo único que sé de la fragua de las reliquias Es que tarda un día en... En... En repararse Porque es lo único Me mandaron hoy una foto, la verdad No sé por qué siempre social point me deja a mí para el final Una bronca Eh... Otra cosilla Estoy en la mierda en la isla No sé qué es lo que va a pasar, la verdad Ya no sé si llegaré a este muchacho Por el tema de que... Claro, como tenía que reclamar un huevo hoy en la mañana Eso suena bien Tenía que reclamar un huevo hoy en la mañana Eh... Y no tenía luz Eh... No pude, no pude la verdad reclamarlo Y... Y obviamente eso me retrasó un montón de tiempo Pero bueno Eh... Con lo que nos compete Que vendría a ser el nuevo... La nueva... El nuevo orden que tomó este vídeo Porque claramente era una review de los cofres Entre todo contento Pensando que estaban Pero no estaban Eh... Tenemos aquí a Yamato, ¿no? ML-1 Yamato Eh... ¿Y qué podemos decirle a este monstruo? Pues... Que es una caca Vamos a resumirlo Eh... Vamos a hacerle su review Solamente hasta el nivel 50 Porque de verdad Me... No me pareció Sinceramente Nada extraordinario Ni... Ni nada que yo pueda llegar a usar En algún momento Tiene una y otra cosilla Pero nada Debe ser Eh... Bueno, debe ser no Es un monstruo viejo Y por ende Tiene estadísticas muy bajas Para lo que es el... El meta del juego Hoy en día, ¿no? O sea, hoy en día Vemos que cada vez Salen monstruos Con más estadísticas O sea, con más fuerza Y velocidad base Entonces Esta clase de monstruos Pues se están quedando Un poquito atrás La verdad Eh... Este es un ataque De los que se lo voy a poner Sí Se lo voy a poner aquí Tiene 0 cooldown Eh... Vamos a seguir subiéndolo Un poquillo más A ver qué nos dan aquí Este también se lo voy a dejar 45B Fue difícil elegir los ataques Eh... Porque es difícil Sabiendo que no lo voy a usar Es difícil recomendar ataques La verdad Este es el grupal de 35 Que es el único grupal que tiene Así que se lo vamos a dejar también Yo no sé La verdad Si le dejaría ese grupal Tendrían que pensarlo Ustedes también Evaluarlo ustedes Por el tema de que Por ejemplo Si dejan ese grupal Deberían de dejar este ataque En vez del de energía Porque tendrían que Primero Dar magnetizado Y luego dar el grupal ¿Cuál? Ah... Perdón, perdón ¿Cuál es el tema De eso? De hacer eso Es que el magnetizado Se lo da a un solo enemigo O sea que en realidad Tampoco serviría de mucho Es más Yo creo que ese grupal No vale mucho la pena dejarlo Eh... Salvo que tengamos Un enemigo específico De metal Que podamos magnetizarlo Como para quitarle Un poco de daño Pero ¿Cuánto daño Le quitaríamos Si... Si... En realidad Es un grupal De 35 Y ponerle una C A un monstruo Que tiene 3388 de potencia No lo sé La verdad No No me termina de convencer Nos está faltando Un ataque a sí mismo Que debería estar saliendo Joder Eh... Yo creo que no quería Subirlo a más de 50 A ver que más tenemos Por aquí Obtiene un escudo Del 40% Este es el ataque Este es el ataque Pero en la wiki Decía que ganaba Un turno extra Y aquí yo no veo Que esté ganando Un turno extra No dice al menos Un turno extra Pero Creo recordar Que sí ganaba Un turno extra Eh... Lo que vamos a hacer Es ponerle Runas de oro Grupales Debería de... De subir Yo sé que debería De subir Y poner Runas de grupales Más altas Pero bueno Lo que vamos a hacer Es ir a hacer Una... Un mapa de aventura Solo para corroborar Que... Vamos No sé cuándo va a atacar En realidad Bueno Voy a tener que irme Al principio Eh... Solo para corroborar Si ese ataque Tiene turno extra Porque si no Tiene turno extra Vamos Si tiene 4 turnos De pulldown No me termina De convencer A mi Algún día Tendré que terminarme Eh... El mapa de aventuras Algún día lo haré Eh... Vamos aquí A la misión Número 21 Le damos a luchar Y buscamos A nuestro señor Yamato A ver Vamos a quitar A Alex Bond Y Yamato Concha Ahí Bueno De todas formas Los legendarios Aparecen arriba Eh... Legendarios Al 50 Yamato Perfecto Entonces ahora Seguramente Tengamos que Recargar como 32.500 veces Hasta que le toque El turno A Yamato ¿No? Ah no No eran tantas No eran tantas Aquí Entonces Este ataque No dice Ven Como ven No dice Que da turno extra Se tira unos misiles A sí mismo Que raro Y bueno Y sí Si da turno extra Solo que la La descripción ¿No? Y oye Que chulo Eso lo pone Todos los escudos Ahora O solamente El de Yamato Te pone ahí Una animación Eso está genial La verdad Mejora muchísimo La experiencia De juego Eh... Bueno Obviamente Con el Con el grupal Este Si los enemigos Son de nivel bajo No les vamos a ganar Pero bueno Ya vemos que Si da turno extra Así que sí Es un buen ataque Si da turno extra Sí vale la pena tenerlo Pero bueno Hasta aquí La verdad La review De este Ficharraco Que más que nada Lo eclosioné Y para poder Seguir haciendo Cruces aquí Me apena La verdad No tener los cofres Como para traerles Un video ahora Pero bueno En el caso De que me lo lleguen A poner Que me la lleguen A poner En lo que resta Del día Seguramente Haga otro video Porque vamos Ahora ya no tengo Nada que hacer De aquí a la noche Así que Seguramente Hágase un Video ahí De una especie De review De los cofres No sé ni siquiera Si me alcanzarán Las gemas Para comprarme El cofre El que te dan En descuento El cofre De iniciación Porque Como me compré Flamerion Quedé un poquito En coma Pero ustedes Saben que yo Siempre tengo La reserva De gemas En los logros Que trato De no usarlas Igual con esto De los cruces Seguramente me saque Ah no Porque no dan A ver En las misiones De cruces Claro No dan gemas Acá Dan el mint Que miedo Bueno Bueno Veremos como hacemos Para comprar ese cofre Cuando salga Lo resolveremos Cuando salga No vamos a buscar Ahora Y de seguro De todas formas En un rato Empiece a grabar La guerra Cuando empiece El día de ataque Seguramente empiece A grabar la guerra Así que bueno Desde aquí Les dejo un saludito Y una disculpa Porque este no es El video que esperaba Ni no es el video Que yo esperaba Tampoco Pero bueno Tenemos una review Más En el canal Que por lo menos Para algo va a servir Así que un saludito Y los dejo Con el panda Pando, 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 pando I got bras In Atlanta Tens a Doli In the family Credit cards In the scammers Hitting no leaks In the band Legacy Pando, 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 pando Gracias.